Prefiero ser así, hacer lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella Prefiero ser así, hacer lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad Prefiero ser de juego y de pasión, hacer lo que quiero No me mires así, que me molesta, no te burles de mí Soy el mismo, menos persa la piel quizá, unos años de más alegre Pero tengo ilusiones, como cuando era niño Y me doy por entero, cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo, cuando empiezo a cantar Prefiero ser así, hacer lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella Prefiero ser así, hacer lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad Prefiero ser de juego y de pasión, hacer lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad Prefiero ser de juego y de pasión, hacer lo que eres tú